Hola madre, ¿cómo estás ahí? Te mando un besito grande en este día de tu cumpleaños Te vamos a celebrar con mucho cariño, con mucho amor Te mando un besito, que lo pases bien, te quiero mucho Abuelita, que tenga un muy feliz cumpleaños junto a su hijo, sus nietos Con toda la gente que la queremos y que la adoramos por siempre Un gran abrazo, besos y mucho cariño, la amo, besos Hola abuelita, espero que esté bien, le mando un saludo y que tenga un muy bonito cumpleaños, te quiero mucho Hola abuelita Lina, junto a la Julietita y el Vicente queríamos desearle muy feliz cumpleaños Esperemos que este cumpleaños número 85 se llene de mucha alegría y amor para usted Decirle que estamos muy contentas de tenerla con nosotros, al igual que sus hijos, sus nietos, sus viniendo Y que le deseamos lo mejor para hoy y siempre Feliz cumpleaños abuelita, besitos Besitos abuelita La abuelita, el motivo por el que le hago este video es para felicitarle, decirle feliz cumpleaños Que la amo mucho, 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 mucho y muchas gracias por todo su cariño y por todo su año de dedicación Nunca olvide que la quiero demasiado, es una mujer muy fuerte, muy entregada a su hijo Y espero que siga cumpliendo muchos años más con nosotros Y que no me abandone tan pronto ya, la quiero mucho, la amo demasiado Y gracias a usted por tener una madre tan maravillosa como la que tengo Y a una familia hermosa, la amo mucho, feliz cumpleaños abu y nos vemos pronto, un besito Hola mamita, felicidades, un abrazo y te quiero mucho Hola abuelita, quisiera saludarla por sus 85 años Estoy agradecido de la vida por ser su nieto Me ha alcanzado y quedado a cada personaje Y estoy muy feliz de tenerla a mi lado y espero aprovecharla de máximo Y por eso un feliz cumpleaños Me parece la paulita, la franita Que lo pasen muy bien, chao Hola madre, espero que tengas un hermoso día Te quiero mucho, muchos besitos y feliz cumpleaños Un año feliz, te deseamos a ti Hola mami Muchos besos, el nieto regaló un feliz cumpleaños Hola abueli, feliz cumpleaños y que tengas un hermoso día Besito, la quiero Hola mamita, te quiero Te quiero mandar un muy feliz cumpleaños Espero que sea el mejor de todos tus días Y nada, desde aquí en la estancia Decide que cada día te extraño más Siempre estás en mi corazón Te amo por siempre, mamita querida Te amo Chao, chao madre Mamita Besito Hola abuelita, que tenga un muy feliz cumpleaños Bueno abuelita, le deseo que pase un feliz centenario Que va, un feliz cumpleaños No sé si a esta altura ya se le van a cumplir más deseos Que ya ha tenido como mil deseos Y pásenlo No sé si se llama la bella Cachilupi Que la saludo Pienso regresar Chao abuelita Chao abuelita